30 minutos antes de su boda tuvo relación y en ningún momento se quitó el vestido de novio. El único problema es que no fue con el esposo, fue con el tío. Esta mujer resolvió el problema de vivienda en los Estados Unidos. Se buscó un novio y lo puso a vivir con ella para compartir los gatos. El único problema es que ella ya está casada. Los robots ya están aquí. Lamentablemente son todos racistas, ya que la mayoría de estos los hacen en color blanco.